Hola, el día de hoy te voy a enseñar a hacer un vestido en terciopelo. Para esto vamos a necesitar de un metro y medio a dos metros, dependiendo del largo de nuestro vestido, de terciopelo. En este caso yo estoy usando un terciopelo que no es stretch, pero si lo quieren usar con terciopelo stretch, también es mejor o no un poquito mejor. Bueno, vamos a necesitar también un collar, vamos a necesitar también cinta métrica, hilo del color, tijeras, greda y alfileres. Comenzamos doblando nuestra tela en cuatro partes, aquí está doble, ya tenemos nuestras dos piezas. Comenzamos a marcar entonces nuestro largo, vamos a hacer un rectángulo marcando el largo vestido. Tengo 88, largo vestido, vamos a dejarlo de 89 más. Más márgenes y hacemos un rectángulo, en la parte de abajo marcamos la cuarta de cadera. En este caso son 26 más 2 centímetros, lo vamos a dejar de 28. Si quieren que su vestido, si la tela es stretch, la pueden dejar, si su tela es stretch, lo pueden dejar un poco sin margen de costura, si quieren que les quede tallado. Pero en este caso va un poquito flojo, vamos a dejarlo todo el contorno de 28. Vamos a hacer un rectángulo entonces, de 28. Aquí está ya nuestro rectángulo de el largo del vestido, en este caso 88 por 28 de la cuarta de cadera. En la parte de arriba hacemos nuestro escote, nos metemos 8 centímetros o 9, en este caso voy a meterme 9. Nos vamos a bajar de la parte de acá de la esquina unos 24, 26 centímetros y vamos a marcar una línea desde los 24 que nos bajamos hasta el escote, ¿no? En este caso aquí están los 8 centímetros que nos metimos y aquí está ya la parte de nuestro vestido, lo vamos a cortar completamente recta. En este caso, este tipo de modelo de redir recto, si ustedes le quieren dar un poquito más de curva, se pueden meter un poquito más en la cintura. Toman su largo talle, en este caso de largo talle tengo 44 y esta sería mi cintura. Lo que hacen es nada más meterse unos 2 centímetros o 3 o bien marcar una pinza en el medio. Bueno, vamos. Listo, vamos a quitar uno que sería el trasero y vamos a dejar doblado otro para nuestro delantero. En este caso vamos a bajarle a nuestro escote, le voy a bajar unos 10 centímetros, esquineamos 10 a 8. Nos va a quedar redondado y lo cortamos. En la parte de aquí del costado vamos a marcar una pinza, esta nos vamos a bajar unos 4 centímetros, de 3 a 4 centímetros y doblamos unos 3 centímetros para nuestra pinza. Esto es para hacer una pinza del costado, aquí si es necesaria por nuestro gusto. Y nos esquineamos. La marcamos más o menos de unos 10 centímetros. Hacemos una mosquita en medio para que nos quede marcada. Si se les dificulta aquí, lo único que hay que hacer es abrirlo por el revés, para que ya la tengan bien marcada. Lo doblamos otra vez. Y ya lo hacemos por el revés para que la marquen con su grada. Marcamos los 3 centímetros. Y los 10 de largo. De 10 a 12, dependiendo de la medida. Y hasta aquí nos llegaría. Y esto hacemos, ponemos un alfiler y hacemos lo mismo por el otro lado. Y aquí está ya la parte delantera. Entonces, como en este caso le estamos quitando 3 centímetros de la pinza a nuestra parte trasera, en lo largo le vamos a quitar también 3 centímetros. Esto es para que nos casen los costados. Para la manga ya la tengo también doblada en 4 partes. Aquí está doble, para que no salgan las dos mangas. Y vamos a medir el largo de nuestra manga. Vamos a hacer un rectángulo del largo de nuestra manga. Por lo ancho que tiene nuestro corte de la blusa. Ya que vamos a hacer un tipo manga ranga. Y lo que vamos a hacer es la medida que tiene aquí. Es lo que vamos a hacer de rectángulo. En este caso son 27, 28. Y hacemos un rectángulo de 28 hasta abajo. En este caso es manga ancha. Pero lo que vamos a hacer para que no nos quede tan ancha, le vamos a quitar un poco en la parte de aquí, de abajo del ruedo de la manga, le vamos a quitar unos 6 centímetros. Y que nos quede inclinada. Si quieren que les quede un poquito menos ancha, le pueden bajar lo que ustedes deseen. Y lo único que van a hacer es inclinarla. Ahora sí. Bueno, aquí ya nos quedó nuestro rectángulo. Y por último lo que vamos a hacer es agarrar nuestro vestido, la parte delantera o la trasera, y la vamos a montar y le vamos a quitar esta esquina de aquí. Esto es para que nos quede ya nuestra manga tipo ranga. La parte de atrás de nuestro vestido lo que vamos a hacer es bajarnos unos 10 centímetros o 12 y vamos a hacer una pequeña abertura. Esto es para no batallar a la hora de ponernos nuestro vestido. Ya tengo hechas las pinzas de los costados. Ahora vamos a poner nuestra manga. Esta es la parte del delantero. Abrimos nuestra manga. Aquí tenemos la mosquita que hicimos. En este caso no hay delantero y trasero. Podemos poner la que queramos. Y montamos delantero o derecho con derecho nuestra manga, unimos de los cortes, vamos a alfileriar, y la otra esquina la unimos con la parte trasera. Alfileramos las dos mangas igual y cosemos con un centímetro de distancia. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya unimos nuestras mangas. Hay que pasarle over. Aquí sí hay que pasarle la over porque el terciopelo tiende a soltar mucho pelito. Si no tienen over, con un zigzag basta. Y ahora lo que vamos a hacer es unir los costados. Vamos a unir corte con corte en la parte de las mangas y unimos todo nuestro vestido. Ya le pasamos la over a todo nuestro vestido. Es un vestido como tipo túnica. Le pasé también en escotes, en mangas, en todo. Para mi manga yo voy a hacer un doblecito nada más pequeño en lo que agarre nada más mi over. Si no tienen over, recuerden, pueden hacer doblez y doblez. Y en la parte de abajo igual, un doblez muy pequeño. Quiero que mi bastilla esté muy, muy pequeñita, pero ustedes pueden hacer las bastillas, la bastilla que ustedes deseen. Y en la parte de arriba voy a hacer lo mismo. Para mi corte que hice aquí en el escote trasero, voy a hacer lo mismo. Queda mejor acabado con un bies. Si quieren poner bies, le pueden poner un bies. Si no saben cómo hacerlo, pero lo quieren poner, en la parte de arriba les dejo el link para que vean cómo ponerlo de una forma fácil. Y para las que no quieren complicarse mucho, que quieren hacer algo sencillo y que se vea bien también, con un doblecito nos basta. Hacemos un doblecito. Igual en el contorno de nuestro escote, un doblez muy pequeño. Esto debe de ser en lo que apenas voltee nuestra over, de unos 4 o 5 milímetros nada más, de ancho. Hay que quitarle ahora al collar nuestras tiras y lo vamos a unir en la parte del escote. Bueno, ya nos quedó listo nuestro vestido. Recuerden plancharlo muy bien, todas sus costuras, y quitarle todos los hilos. En la parte de atrás le puse un ganchito. No olviden suscribirse al canal para que estén al pendiente de todos nuestros nuevos videos. Si les gustó, denle like, coméntenlo y compártanlo. Yo soy Hasbin Gastelum y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!